Sicarios continúan sembrando el terror en la población de Virú. La noche del pasado lunes, pasada a las 10, a una cuadra del parque Las Banderas, en el centro poblado de Víctor Raúl Haya de la Torre, ocurrió un trágico suceso. Según información de testigos, un ciudadano transitaba por la zona cuando fue abordado por dos individuos, quienes lo acribillaron con varios disparos provocando el pánico entre los vecinos. La víctima fue identificada como Carlos Marquina Rafael y vivía en la zona de California. Estamos investigando los hechos, el que ha fallecido también tiene antecedentes policiales desafortunadamente, pero ayer en Virú se han podido recuperar dos armas de fuego también, hemos podido recuperar dos armas de fuego, en lo que va del día de ayer a hoy día hemos recuperado cuatro armas de fuego. La persona estaba caminando por la vía pública, entonces parece que ha sido centrado y en esas circunstancias ha sido asesinado. Familiares de la víctima llegaron al lugar del crimen y protagonizaron duras escenas de dolor. La Policía Nacional está llevando a cabo las diligencias correspondientes, sin embargo, no se descarta que el motivo sea un ajuste de cuentas.